En la cantina Los Charros Lástima que no me quieran No sé ni de dónde venga Mucho menos de dónde es Pero yo la quiero mucho Que lo sepa de una vez Ojalá y Dios me la diera Pa' que fuera mi mujer Ay, 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 qué caray Qué duro es el imposible Querer a una mujer Cuando ella quiere ser libre Ay, 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 qué caray Señorita cantinera Si aquí no quiere vivir Nos vamos para mi tierra No sé ni de dónde venga Mucho menos de dónde es Pero yo la quiero mucho Que lo sepa de una vez Ojalá y Dios me la diera Pa' que fuera mi mujer Ay, 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 qué caray Qué duro es el imposible Querer a una mujer Cuando ella quiere ser libre Ay, 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 qué caray Señorita cantinera Si aquí no quiere vivir Nos vamos para mi tierra Oh, 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 oh